Navidad, una fecha especial, regalos, familia, luces de colores, árboles, pesebre, muy bonito y la celebramos con mucha dicha. Escuchamos la pólvora, nos alegramos de ver los colores de la ciudad, cómo cambian, nuestra ciudad es visitada por los turistas, hermoso. Pero quiero preguntarle a usted, ¿qué significa Navidad? Quizás es un término muy desconocido. Hoy se ha perdido realmente el principio de la Navidad. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. ¿Y nacimiento de quién? Pues celebramos el nacimiento de un Salvador, de Jesucristo, el que vino por las almas perdidas, el que nació en un pesebre para salvar a lo que estaba perdido. En la Biblia, en el libro de Lucas, nos dice que Jesús fue anunciado por unos ángeles. Él fue anunciado por unos ángeles. Y dice que unos pastores estaban velando, estaban en vigilia cuidando sus ovejas cuando se les apareció un ángel. Ellos, claro, se asustaron y el ángel les dice, no teman, porque les ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Él se encuentra envuelto en pañales en un pesebre. Estos hombres, pastores, fueron avisados de que había un nacimiento, pero no de cualquier hombre, del Salvador, de Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo nació en un pesebre por usted y por mí. Jesucristo viene a darles luz y viene a traer paz. Es el mejor regalo que todos necesitamos. Estamos en una situación en que la natividad o la Navidad se ha comercializado mucho. Se ha perdido el verdadero significado de ella, que es celebrar el nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre, como dice el dicho, para nuestra salud y remedio. Escuche bien, esta palabra es profunda. Nuestra salud quiere decir nuestra salvación y remedio porque estábamos enfermos, como reza esa novena, como reza la novena. Pero yo le digo a usted, lo más importante es que no solamente nos acordemos que hay un 24 de diciembre para comer, para disfrutar en familia, que es importante. Pero será que nos acordamos que le celebramos a ese ser que vino del cielo para encarnarse y para dar vida, para morir después, 33 años más tarde en una cruz. Y decir, yo soy el camino, la verdad es la vida y nadie va al Padre sino por mí. Yo lo invito a que usted reciba ese regalo, el regalo de la salvación. Que el 24 de diciembre se acuerde y se reúna con su familia en la mesa donde departe la comida de medianoche. Y diga, voy a poner un agradecimiento a ese Jesús, a ese profeta, a ese salvador, a ese Dios que vino a salvar la humanidad, que vino a dar esperanza. Él vino a dar esperanza a usted y a mí. Acuérdese, un 24 de diciembre, celebremos en familia, pero recordando la fiesta de Jesús. El Dios con nosotros, el Dios hecho carne, nació para nuestra salud y remedio. Dios los bendiga y qué bueno poder celebrar en la actividad el nacimiento de Jesús.